Hola, bienvenidas y bienvenidos como siempre al canal. En esta ocasión voy a enseñaros mis últimas compritas que he realizado en Mercadona, que he realizado en Primor y en Maquillalia. Así que si os interesa saber qué cositas he comprado, pues como siempre, quedaros a ver en vídeos, que yo invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! ¡Bye! Bueno, en las que soy asidua a Mercadona, a la hora que estamos haciendo las siestas de la compra y comprando y demás, pues habréis observado que en la parte de perfumería hay muchos productos nuevos para el cabello. Yo he caído con tres productos, uno ya lo he terminado, que os lo enseñaré en productos acabados y sabré en mi opinión, pero los que tengo actualmente en uso son este del primero, que es un elixir, que va genial, trae 50ml y pues te promete reparación y nutrición. Lo estoy probando, llevo aproximadamente una semanita y media o así, ahora me estoy lavando el pelo todos los días. Así que va genial, no me engrasa para nada el pelo, me lo deja suavecito, las puntitas bien selladas y es un producto que me está gustando y yo lo recomiendo. Otra de las cositas que también he comprado en Mercadona ha sido esta crema capilar, que también te promete hidratación. Yo este producto, tanto este como el otro, me lo aplico ya por la vez con el pelo ya limpio, me pongo un poquito de medios a punta, cepillo, desenredo y procedo a secarme el pelo. También es muy hidratante, me aporta el cabello que se me, las puntitas se me queden cerradas, no me aporta grasa y me gusta también muchísimo. Bueno, pasamos a las compritas de Primor. En Primor me he comprado este agüita de Colonia de Elizabeth Arden, el Whitty. Así lo veo bien. Es una agüita de Colonia súper fresquita, la verdad que a la que le gusten en verdad tiene un olorcito muy agradable pero sutil, esta es una agüita de Colonia muy fresquita. El olor, bajo mi punto de vista, no es muy duradero, pero bueno, para ir un poquito así perfumada, así de forma fresquita para el verano, la recomiendo. Bueno, la siguiente cosita que también he comprado me hacía falta una jetline, porque el que tenía se me ha perdido, no sé dónde lo he echado. Y vi en Primor este de Maybelline, es la primera vez que lo compraba y me ha gustado muchísimo. Es con el que llevo puesto esta en la línea. Tiene una punta súper finita, súper súper finita. Y es muy cómodo para hacer lo que es la línea. Mira, es súper sencillito. Muy bien, me ha gustado muchísimo. Es de Fieltro y es muy recomendado. La siguiente cosita que os voy a enseñar es de Maquillalia. Era una especie de maletín que le tenía muchísimas ganas para guardar lo que es mi pincelería. Es de la firma MAC Beauty. Os lo voy a enseñar. Es este maletín. Dentro, esto tiene una cremallera. Dentro tiene como un metacrilato. Y puedes guardar todos los pinceles. Esto se mueve, se cambia para ponerlo más grande o más pequeño. Y dentro te entra un montón de pinceles, broches y demás. Tiene aquí su velcro. Y luego tiene aquí su cremallerita. Y se queda completamente cerrado para transportarlo, para tenerlo en casa todo recogido. Tiene una cita así pequeñita para llevarlo de la mano. O uno más grande, que esto se pone mayor o más pequeño o más grande. Esta sería la más pequeña. A los lados también tiene unos bolsillitos. De redecita para guardar más cositas. Aquí tiene otro. Y luego aquí tiene otro bolsillito. Que aquí se pueden poner más cositas. En estas cintas que tiene aquí. Aquí tiene otro bolsillito. No sé si se ve bien, como está en negro. Y luego aquí tiene otra cremallera. Y aquí puede meter más cositas. Está genial. Todo súper guardadito. Todo bien libre de polvo. Con mucho compartimento. Sirve para transportar, para tener en casa. Para mí una maravilla. Y ya para finalizar, pues he vuelto a comprar tres pinceles de la marca Corazona. Que me están gustando muchísimo. Si os estáis haciendo con nuevos pinceles, probad esta marca que es económica y que va genial. Yo tengo aquí los que os enseñé en el último vídeo. Tengo aquí unos cuantos que ya están usados. Compré tres. Y he comprado otros tres que no tenía. Concretamente he comprado el 216. El 232. Y el 220. Os lo voy a enseñar. Mirad, este 216. Lo voy a abrir. Es así chiquito. Para difuminar. Súper suavecito. Me encanta. Este 216. Este otro es el 232. Tiene los pelitos más largos. También súper suavecito. Mirad la diferencia entre este y este. Para que veáis. Muy recomendado. Y ya por último el 220. Que es como una especie de lengüita de gato. Planita. Que también está genial. El otro que compré está aquí pero está sucio. Mirad, ¿ves? La diferencia. Así que estos tres pinceles. Cada vez voy haciéndome con más pincelería de esta firma. Corazona. Porque veo que están genial calidad-precio. Estos son los tres que he comprado. Y súper recomendados, chicas. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mis compritas. En Maquillalia. En Primor. Y en Mercadona. Son cositas que me hacían falta. Que pienso que están bien calidad-precio. Y nada, pues me apetecía enseñaroslo. Y que vosotros lo viese. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha servido de ayuda. Si os han dado ideas. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.